Música Que me acompañe la banda al cantar este corrido Dedicado a un camarada, por cierto que él es mi amigo Rogelio su mero nombre, y es Bernal su apelativo Música Ex Hacienda de Dolores, fue donde nació el compita Es decidido el amigo, es de la gente que rifa De la región calentana, michoacano y no se agüita Música El Roger le dicen todos, es un hombre buena gente Música Quiere mucho a su familia, siempre nos trae en su mente Brindemos mi compa Roger, con un whisky o agua ardiente Un tiempo fue policía, y llegó a ser comandante Supo hacer bien su trabajo, fue tranquilo con la gente También en sus tiempos libres, él la hizo de jinete Música Se fue para el extranjero, para ayudar a su familia Allá en Chicago, Illinois, donde Roger se la rifa El Barrecio pa' delante, a pesar de las envidias Música El Roger le dicen todos, es un hombre buena gente Música Quiere mucho a su familia, siempre nos trae en su mente Brindemos mi compa Roger, con un whisky o agua ardiente Música 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 Gracias por ver el video.